Buenas tardes Belén, aquí estamos echando el cuajo a esta leche de cabra. Exactamente, una leche que hemos recolectado esta mañana para hacer esta agroexperiencia y este taller aquí en Ejulbe. Importante también apostando por los productos de la tierra, productos autóctonos, apostando por el territorio. Sí, pequeñas empresas que asinten población, que estén vinculadas al medio rural y que trabajemos bien la agroalimentación, una agroalimentación sana. Pues yo con tu permiso, Belén, voy a conocer ahora y al resto de los espectadores se lo voy a presentar a la maestra quesera, a Luisa. Oh, ya os va a encantar, ya veréis qué bien. Y así conoceréis las instalaciones. Muy bien, id para allá. Pues dejamos que sigas con tu explicación y vamos por aquí porque tenemos por ejemplo a Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Mónica, vamos a ir yendo hacia la quesería, por supuesto, porque tenemos que decir que apostando aquí por estas jornadas agroecológicas, sobre todo estamos viendo gran éxito también, multitud de gente aquí en Ejulbe. Muy agradecidos por todo el público que tenemos y bueno, por aquí os podemos entrar a la quesería. Vamos a entrar aquí a la quesería, vamos a dejar a nuestro compañero cámara que entre, las puertas abiertas a los misterios del mundo del queso. Muy buenas tardes a todos. Y aquí, por supuesto, tenemos que conocer lo que habíamos dicho a la maestra artesana quesera de aquí de Ejulbe, Luisa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos que decir que es un negocio familiar este, empezasteis más o menos en el año 90 con los quesos. Empezamos en el 90 y en el 89 con las cabras, sí. Con el bueno ganadería, sí, caprina. La verdad es que os encarguéis de todo el proceso. Me gustaría enseñar aquí el depósito porque una vez habéis ordeñado las cabras, vamos a pasar, Luisa. Vale, pasamos. Bueno, aquí está el tanque de leche. Aquí está el tanque de leche donde se refrigera. Más o menos unos 800 litros de capacidad. Sí, 800 litros, sí. Pero sacamos menos, ¿eh? Y una vez vamos para allá, tenemos que hablar ahora de la pasteurizadora, que sería esta máquina que tenemos aquí. Aquí pasteurizamos el queso y hacemos toda la elaboración en el pasteurizador porque es artesano, o sea, de aquí no sale. Aquí lo cuajamos, cortamos, agitamos y luego, una vez que ya tenemos el queso preparado... ¿Es importante también los grados, a 65 grados más o menos? Sí, sí, entre 4 grados, media hora, la pasteurización del queso es importantísimo. Para quitar cualquier tipo de germen. Sí, para quitar cualquier problema de germen o que haya en la leche, sí, sí. Y si nos tiramos aquí, tenemos la parte del proceso. Y aquí, pues una vez que lo tenemos, lo pasamos a... llenamos encima, o sea, toda la masa del queso la echamos encima y la vamos extendiendo. Y luego levantamos las pleitas y una vez que levantamos esto, bueno, se levanta así, se queda todo esto llenico, todo lleno, ¿vale? Y una vez lleno, lo pasamos a la prensa. Este es el molde pequeñico, pero tenemos el molde grande, que es este. Que es este. Que una vez que lo pasamos a la prensa, sería, una vez lleno, prensado, y aquí se prensaría. Se pondrían todos así en fila. Y ahí quedarían perfectamente almacenados, ¿no, Luisa? Ahí ya prensas. Una vez prensados, pues luego la sal muera, para que cojan la sal, y ya está. Y para vender. Pues jornada importante la que estáis viviendo, estamos viendo cómo estáis haciendo queso fresco allí fuera. Que hay que decir que si se hace en casa, es necesario incluso hervirlo tres veces mínimo. Sí, 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 sí. O sea, es una pastelización que hacemos en casa. Lo hervimos tres veces y no hay problema. Pues muchas gracias por desvelarnos. Vamos a conocer también esta granja caprina que tenéis, de la murciano-granadina. Pero eso será a continuación. Y yo sí que os voy a pedir a todos un aplauso para Luisa, para la que será, de Julve.